¿Dónde empezó de ser un príncipe? ¡Hey! ¡Genia! ¡Genia! ¿Decen dónde te ayuda? ¿Ayuda para conquistar a la princesa? ¡Soy! Para eso no te tengo que decir yo ¡Hey! ¿Qué? ¡Al fin de la verdad! ¡Y hablar! Si ella se interesa de que realmente es una ruta callejera, se reiría de mí. ¡Ella te quiere! ¡Sí! Por lo que tú has hecho, por lo que tú has dado. ¡Sí, sí! ¡Solo soy! ¡A la vida! ¡Vamos! ¿Quieres que seas lo mismo? ¡Hey! Eso es lo último que quiero hacer. ¡Está bien! Voy a ir a verla. Total, necesito ser hábil. No sé de qué quiero. Seguro de mí mismo. ¡Te pego! ¡Príncipe! ¿Princiza Jardín? ¿Quién está él? ¡Soy yo! ¡El principal día de agua! ¡Eh! 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 ¡Soy el cipiolí a Bagua! ¡Vete! ¡No deseo verte! ¡No! ¡Espero, princesa! ¡Dejame en paz! ¡Ey! ¡Eh! ¡Por favor! ¡Dame una oportunidad! ¡Esperá, espera! ¿Nos hemos visto antes? ¡Eh! ¡Creo que no! ¡Eh! ¡Claro! Me recordó a un chico que conocí en el pueblo. ¿El pueblo? ¡Ah, eh! ¡Sí! Bueno, en el pueblo tengo mis sirvientes que van al pueblo a hacer las compras por mí. Yo no tengo sirvientes de mis sirvientes que van al pueblo a comprarme. Así que no creo que me hayas visto por allí. No, supongo que no. Deja de hablar de ti, Casanova. Habla de ella, de su pelo, de su sol, de su soquita. ¡Ah, eh! ¡Princesa a mí! ¡Eres hermosa! ¿Ah, sí? También es rica, ¿verdad? Sí. ¿Te ha dedicado a un sultán? Bueno, eso sí, lo sé. Cualquier príncipe estaría encantada de casarse conmigo. Bueno, cualquier príncipe como yo. Sí, cualquier príncipe como tú. No eres más que otro pretendiente engreído como todos los demás. Por mí, puedo decirte y no volar más. ¡Ay! ¿Quién es la verdad? Así es una idea genial. ¿Eh? Bueno, está bien. Debería decidir por ti misma, ser libre. Si quieres que sea un príncipe como los demás, mejor me voy con mi asombra mágica. ¿Con asombra mágica? Sí. ¿Qué? ¿Nunca has visto una? ¿No? ¿Jamás? Te gustaría dar un placer. ¿Es segura? Claro, podríamos salir al mundo, salir al palacio. Confía en ti. Confía en ti. ¿Con asombra mágica? ¡Gluchis! 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 ¡Gracias!